Hola, hola, hola. Continuamos con otra síntesis de la isoquinolina y en este caso vamos a ver la síntesis de Pite de Spengler. Es una reacción, en este caso de tipo Manich, vamos a formar el electrófilo de Manich a partir del grupo amino, del 2-aminotilbenzeno y el etanal. Y a continuación el benzeno atacará el electrófilo ciclando. Conviene que el benzeno lleve grupos activantes para que favorezcan su ataque sobre el electrófilo. Vamos a ir haciendo las etapas. Primer paso. En el primer paso vamos a atacar con el grupo amino a la molécula de etanal. Los pares del grupo NH2 atacan al carbonilo de etanal, la carga hacia el oxígeno, pero protonamos con el HCl. Porque lo vamos a hacer en medio clorhídrico, bueno, como es habitual en la reacción de Manich. Y así en la cadena conseguimos el electrófilo de Manich para que el benzeno le ataque. Vamos a unir aquí el carbono carbonilo, la carga la pasamos hacia el oxígeno, que nos queda como H, un hidrógeno y un metilo. Ahora hacemos un equilibrio ácido-base y pasamos el protón del amino hacia el oxígeno para sacarlo en forma de agua. Quitamos un protón al amino y protonamos el OH. Y así obtenemos el oxonio, que se va a ir en forma de agua en cuanto el amino ceda su par. Esto nos deja el famoso electrófilo de Manich, al que ahora va a atacar el benzeno, formándonos el anillo isoquinolina. Bien, lo dejamos con carga positiva para que tenga más carácter electrófilo y se produce el ataque del benzeno sobre ese carbono pasando la carga hacia el nitrógeno. Este ataque puede venir de ayudado desde este OH. Conviene que tenga esos grupos activantes para que el benzeno ataque mejor, puesto que el electrófilo de Manich es peor electrófilo que el de Bill's Mayer. Y aquí tenemos ya nuestro anillo. Perfecto, nos queda ahora la rearomatización por pérdida de este hidrógeno. Por aquí, bueno, tendríamos un Cl- del primer paso, se libera al medio un Cl- y aquí lo podríamos utilizar para recuperar este hidrógeno y rearomatizar el benzeno. Bien, devolviendo la carga hacia el OH que la cedió. Bien, ya nos queda el benzeno aromático. Y ya está, ya está. No tenemos nada más que hacer. Llegamos a este punto en el que solo falta una oxidación, por ejemplo, paladio, carbono, calor. Es una deshidrogenación en la que el anillo pérdida que acabamos de obtener pierde hidrógeno para rearomatizar, para colocar sus enlaces dobles y volverlo aromático. Es una etapa de oxidación del anillo en la que lo deshidrogenamos, quitamos cuatro hidrógenos y así nos queda el anillo aromático. De esta manera obtenemos ya una isoquinolina. Bien, me queda una última síntesis, quizá la más interesante, la más importante de todas, llamada la síntesis de Pomeranz-Fritz y la vamos a hacer ya en el último vídeo del tema. Después queda hacer ejercicios sobre este tema y, bueno, todos los demás de heterociclos, trabajar algunos ejercicios sobre ellos.